Hasta San Isidro con Rocío Pachay. Chío, adelante. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días. Y en estos momentos el ministro del Interior brinda una conferencia de prensa. Va a pedir que se inicie acciones legales contra la Federación Peruana de Fútbol. Y esto en calidad de miembro del Consejo Directivo del IPD. El Ministerio, como sabemos, forma parte del Consejo Directivo del IPD. Y esto se basa en algunos partidos de fútbol, la garantía que la policía brinda. Vamos a escuchar las palabras de los representantes del Ministerio del Interior, parte de este Consejo Directivo del IPD. Las federaciones, todas, más quizás importantes que la Federación Peruana de Fútbol, ya han iniciado su proceso de adecuación. Y este proceso de adecuación se encuentra reflejado en los registros públicos. Nos preocupa que esta ley de promoción y desagradura del deporte vigente desde el 2003 y que ha venido teniendo modificatorias la última en el 2010, la Federación no la haya adecuado. Entenderán que el interés del Ministerio del Interior es básicamente el orden público. Gracias. Lo que se pide entonces es que se tomen acciones legales pertinentes contra la Federación Peruana de Fútbol por no haberse adecuado el Estatuto de esta Federación a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Va a permitir que el Instituto Peruana del Deporte, como ente de todo, presente ante el Poder Judicial una demanda de unidad de los acuerdos. Eso es lo que nosotros estamos planteando y el diario va a ingresar al Consejo Directivo. ¿Qué punto es el que se debería adecuar del Estatuto? Si nos puede enfatizar, a quedar un poco para que la gente entienda. La ley de deporte establece que las federaciones nacionales, cuando tengan relación con la selección nacional, esos actos de función deben constituir actos de relación con la función pública. Por lo tanto, de ahí viene la importancia de que el acuerdo de los acuerdos que acaban de realizar, que se sirve el tema de la monedad, es que tiene que insinuirse el registro escólogo porque para ellos tiene que tener la autorización de los superiéndoles y peredores. Conferencia, entonces, del Ministro del Interior junto a la Secretaria General de esta cartera, Patricia Figueroa, y el asesor del despacho de Ministerial, José Alarcón, sobre la solicitud al IPA de iniciativas legales contra la afectación de los superiéndoles. Al no adecuarse a la ley de deporte, está invocando una normatilidad internacional. Al invocar esta normatilidad internacional, lo sustrae del ordenamiento jurídico peruano. Este tipo de comportamientos es el que nosotros estamos ganos a demandar ante el Poder Judicial. Asimismo, por no haber sido conferida de esta tuta de la Federación Peruana de Fútbol la competencia de la Asamblea de Bases para abarcar a su comité, y no haberse notificado a los asociados, esta inclinación del acuerdo de 30 de octubre también se me ha declarado nuevo. Ministro, buenos días. Buenos días. No considero usted o no es usted que eso podría tomarse como una especie de interferencia política en la Federación Peruana de Fútbol. Ya no veo casos anteriores en que se han podido hacer este proceso, y luego ha venido la, digamos, advertencia de la cifra de que este país podría ser desaciliado precisamente de esta entidad internacional. ¿Cuál es su opinión? Me dice, por favor, a ver si. Respecto a lo que es la desaciliación, la cifra establece en sus bases que esa cifra cuando uno cumple el pago de su fiesta y cumple su estatuto contra la cifra, así también es que cuando uno se le pide una interferencia en los estatutos de la cifra. En este caso nosotros no estamos cifriando por cuanto el estatuto, las leyes peruanas tienen que cumplirse de acuerdo a nuestro orden público. Si esto colisiona con las normas, el régimen, a la cifra que es en Suiza, podría darse, pero en este caso, si las normas son válidas, tanto en Suiza como en el país, entonces usted no tiene por qué hacer la desaciliación. Ya anteriormente se le hubo una propuesta en el caso de Bolivia en la que decían que iban a desaciliarlo por el simple hecho de que no pagó unos impuestos y que se iba a ejecutar unos embargos por esa deuda. Pero cuando la cifra determinó que tanto la deuda tributaria fue un impuesto y para mí tiene que cumplirse en Suiza, entonces por lo tanto la cifra fue la que pagó esa deuda, entonces no pasó de nada. En este caso simplemente las normas de orden público que estamos nosotros planteando, que se respeten, también son las mismas que tienes que respetar, según Suiza, entonces no hay ninguna amenaza de desaciliación en ese sentido. Pero yo me refería, de hecho, ¿hay un antecedente también en este punto? La consulta de URSS, si por regirse la federación peruana de fútbol a la ley o el reglamento de la FIFA, eso no interferiría en una desaciliación, una posible desaciliación del pueblo en futuros partidos. En esa oportunidad el gobierno termina en referencia de la FIFA, hay desaciliación. Por eso le preguntaba, tomando en cuenta en el antecedente de años anteriores, y podría considerar esto en la FIFA, tomando en cuenta que se trata del ministerio anterior como una diferencia política, a eso me refería yo. Lo que no es el ministerio anterior, sino es el que está haciendo recoger el clamor de popular para reemplazarlo ante la federación, ante el Instituto de Prevención del Deporte donde el ministerio tiene un representante. Pues es, el hecho de que tenga un representante en el ministerio permite que nosotros tengamos una voz presencia. Entonces eso no puede decir que sea un interferente, sino es función, creo, que tiene el ministerio ante el Instituto de Prevención del Deporte. Si me permiten. A ver, la FIFA no es un sujeto de derecho internacional público, es una asociación civil también. Es muy precisa. Nuestra Federación Federal del Curvo también es una asociación civil. Todas las asociaciones civiles tienen que respetar una norma nacional. De lo contrario, lo que pondríamos acá sería una filial de la FIFA. Lo que nosotros queremos dejar claro es que esto no es ninguna interferencia. Lo que queremos es dar un mensaje a la ciudadanía de que todas las normas se respetan. Toda norma es dictada por un Estado constitucional. La ley del deporte se encuentra vigente. No tiene ninguna demanda inconstitucional. No está siendo desconocida por ninguna federación. Al contrario, las federaciones se están adecuando y lo que queremos es eso. Que la generación privada de fútbol adecúe sus estatutos, porque de lo contrario, se tendría que plantear la unidad de estos acuerdos. Bien, a ver, si me permiten para que se entienda claramente. Nosotros tenemos representaciones en directores diferentes, por lo tanto, tenemos dos subotos. Nosotros somos los principales, por llamarlos de alguna manera, actores cuando se dan los partidos de la selección o partidos importantes, dando la protección y la seguridad al caso con una cantidad increíble de efectivos policiales que tienen que salir de otros sitios, descubriendo la seguridad en muchos lugares por las horas que tienen que permanecer en el Estado. Por lo tanto, he pedido a todos los jurídicos, a todos los abogados de acá del Ministerio que vean la forma en que se puede en que se puede retener la forma en que se puede hacer algo. Ellos, desde el punto de vista legal, han encontrado lo que puede ser una solución. En el estatuto de la Federación Peruana del Club invoca como base legal la normativa internacional, es decir, no hay normas aquí peruanas, es decir, ellos son un Estado dentro de otro Estado que hemos hecho mal, que es lo que ocurre para que este señor se haya convertido en una especie de Estado dentro de otro Estado donde él tenga que solamente obedecer y hacer caso a las reglas internacionales sin que le interese toda la normatividad nacional. Tiene que haber ahí algún problema. Algo está mal, algo está mal y nosotros como principales actores tenemos derecho a plantear ante el IPD una demanda de desnulidad del estatuto de la Federación Peruana del Club porque no se ha adecuado, porque está invocando a normas internacionales. Entonces, ¿qué hace aquí en Perú? Porque se busca un sitio neutral. Yo estoy seguro que los abogados que han desarrollado esta estrategia tienen todo el sustento legal para poder discutirlo con los expertos en el tema, con los otros abogados. Lo que nosotros estamos haciendo acá es hemos tomado la decisión política de impulsar esto. Tenemos que lograr que aquí en el Perú todo el mundo se ponga a derecho. O sea, no podemos permitir que aquí alguna institución diga, no, yo no me manejo por las leyes peruanas, me manejo por las leyes extranjeras, por las leyes internacionales. Tienen que adecuarse, tienen que adecuarse. Es más, estamos revisando seriamente con el puesto que ONAJI, la Universidad Nacional de Gobierno, modifique lo que tenga que modificar para que nosotros podamos definir claramente cuándo se puede, tenemos la capacidad de dar protección o no a un partido. Porque, nuevamente, cuando hay partidos importantes que son de alto riesgo, tenemos que sacar nosotros el mil policías, el mil policías ¿por dónde los sacamos? ¿Acaso los tenemos ahí en el estadio? Ellos tienen que venir de diferentes sitios, tienen que dejar de cuidar lo que están cuidando y tienen que hacerlo prácticamente todo el día porque esto no es solamente a la hora del partido, el reglamento comienza desde el día anterior. Entonces, creo que tenemos derecho también a tener voto y voto en eso. Esperamos que las medidas que se adopten sirvan para lograr presionar y que esto no permanezca de esta manera para siempre. O sea, no, no hay elecciones no va a ser en tal fecha mientras tanto no ha sido el presidente. muy bien, si hubiera alguna pregunta. El día fue, por ejemplo, el partido que es clave, ¿no? Hay alto riesgo también, la bienvenida fiscal. Por ejemplo, para ese partido ¿cuántos efectivos se van a destinar para la seguridad en el estadio nacional? Sí, se está evaluando porque, como usted dice, efectivamente es un partido clave porque ahí se va a decir el puntaje que se está jugando ahí es muy importante y nos imaginamos que va a haber gran afluencia de público. Entonces, se está evaluando. Nosotros ya tenemos una idea, por ejemplo, cuando se ve el clásico que es uno de los partidos de mayor riesgo son más o menos entre 6 y 7 mil policías en todos los cordones que se ponen. en todos los círculos. Entonces, se está evaluando y si se considera que se debe tener el mismo riesgo que un clásico esa es la cantidad que se va a colocar entre 6 mil a 7 mil policías. Ministro, y le pido una opinión personal. ¿Qué pasaría si es que una vez que se conviven la conferencia de la prensa entonces el ministro del Ministerio del Interior el ministro solicita al IPD tomar acciones generales contra la Federación Peruana de Fútbol? El ministro ha indicado que se debe cambiar este rendimiento de los medios de porte pues la policía en todos los partidos que se realiza dispone una gran cantidad de partidos policiales que descubran otras áreas para poder cuidar toda la seguridad de los abogados y de los sustentos que van a realizar. Hemos evaluado claramente hemos evaluado claramente antes de tomar este paso todos los aspectos sobre todo esto de que se podría tomar como una presión política etcétera etcétera por eso es que estoy diciendo que nosotros estamos actuando en nuestra calidad de integrante del directorio del ITRE en esa calidad de integrante del directorio y vamos a tener sumo cuidado con que no ocurra esto ya lo hemos conversado varias veces en los sustentos que me dan los abogados al menos para mí que no soy abogado me queda claro que si hay un sustento técnico para reclamar y que no se estaría yendo en contra de la autonomía de la FIFA etcétera porque como país también tenemos ciertos derechos no pueden imponer las asociaciones extranjeras o cualquier entidad de otro país sus reglas arrajatadas sin adecuarse a nuestras leyes o sea ¿de dónde se dice eso? es un poco complicado como como ciudadano como persona que gusta del fútbol y en una opinión muy personal que estoy seguro no compartirán todos pero sí algunos hinchas del fútbol y he tenido la suerte de ver nuestro Perú participar en campeonatos ¿no? en el 70 bueno en tres campeonatos mundiales lleno de orgullo sufriendo ahí con cada partido Daniel Reyes que tenemos toda la ampliación en la edición del mediodía vamos contigo a las centrales gracias a la información así es como el Ministerio del Interior ha solicitado al Instituto Perú de la Autonomía de la Autonomía de la Autonomía de la Autonomía